¿Qué tal esta gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien o no vinimos a un nuevo video para el canal. ¿Sabes? Van a decir de qué tal te olvidó básicamente porque iba a ser un video sobre 50 cosas sobre mí, pero no creo que la voy a hacer. Vamos a hacer un video de adiós, de despedida. Y van a decir que a quién es mi señor pollo, ¿no? Lo más importante es mi señor pollo que un video de los... ...de los pobres de... Básicamente, nomás quiero que te acuerdan de mi señor pollo y... ...cuando de mi señor pollo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.